Estamos aquí haciendo Buscando series coleccionables Este es mi video 301 Buscando series Coleccionables en billetes de 2 dólares Tengo 3 paquetes, me quedan 4 Pero voy a hacer 3 Y después haré el último Ok Vamos a ver que Nos tiene el destino preparado En este En este bando Y aquí vamos Vamos a ver Está un poco desgastado Pero es 1993 Febrero 9 No, no me gusta por los números Tiene el 1 y el 2 Lo voy a dejar ir Si no le Si no le gusta Lo que guarda No es bueno guardarlo Tiene que gustarle Tiene que sentir Que lo Que es algo bueno Si no pues Como las cosas negativas Hay que desecharlas Son buenas a veces Para aprender de ellas Pero Hay que desecharlas Y estar positivo También está lleno De nombres También está lleno De nombres Aquí tenemos un retenador de libros Los bookends Con el 62 Al principio Y al final Se lo guardamos Es coleccionable Mira Mira Este está bien Febrero 4 1983 Una fecha de nacimiento Aquí está Esta otro bien Mira Día 18 De abril De 1948 Perfecto La fecha de nacimiento Retenedor de libros Número 21 Y 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 21